Comenzamos este lunes en San Carlos, porque hoy se presentó en corte el sospechoso de matar a una joven madre con una espada samurái. En la audiencia se pidió hacer una evaluación de salud mental a este sujeto, que determinaría si es competente o no para ser juzgado. Es una moción que no es el resultado que los conocidos de la familia de la víctima, Karina Castro, esperaban escuchar este día. Libertad Pedraza desde San Carlos nos informa la reacción a esta decisión, Libertad. Es un sentimiento de descontento, eso me dijeron varios miembros de la comunidad de San Carlos. Ellos dicen que quieren justicia para Karina. Al día de hoy hay más veladoras y flores en el altar improvisado en honor a esta joven madre. Rompió en llanto el padre de Karina Castro al salir de la corte del condado San Mateo este lunes. Después de una audiencia donde por primera vez vio frente a frente al sospechoso de asesinar a su hija con una espada. El fiscal que está representando a la familia dijo que el abogado del sospechoso pidió que examinaran si su cliente es competente o no para ser juzgado. Una petición que por protocolo requiere que varios médicos examinen su salud y capacidad mental antes de continuar con la audiencia. El sospechoso es José Solano Landaeta de 33 años, expareja de la víctima. Enfrenta cargos por homicidio y uso de un arma letal, una espada samurái, que el fiscal dice habría sido usada por el sospechoso para cortar el cuello de Karina Castro y luego múltiples veces repetir el corte en el mismo lugar hasta casi decapitarla. Pues realmente el hecho de que digan que la persona tiene esquizofrenia y que por eso lo hizo, para mí eso no es justificante y un crimen es un crimen y no se puede perdonar. El fiscal asegura que examinar la salud mental de Solano no significa que le den impunidad, pero sí retrasa el proceso penal varias semanas mientras se hace la evaluación y según el resultado podría cambiar sustancialmente la sentencia. El fiscal explica no es la primera vez que el sospechoso ha sido juzgado en un caso criminal en la última década y que en corte se le mantiene sin la posibilidad de fianza y con una orden de restricción para que no se pueda acercar a las hijas de Karina. Agregó hay historial de violencia doméstica en la relación y el sospechoso tenía una orden de restricción para mantenerse alejado de la víctima. Pero dice ese día del homicidio, Karina no reportó a las autoridades que Solano había violado esta orden. Espero que se haga justicia, espero que descansen en paz, que estén en el cielo y que estén bien. Y ojalá que su familia pueda recuperar a sus niñas. Las dos hijas de Karina están en custodia de los servicios de protección infantil. Se espera que el día de mañana se vuelva a presentar este caso en la corte del condado San Mateo. Desde San Carlos, Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48.